El proyecto se dedica a mirar agricultura en el pasado en zonas áridas, especialmente mijos, que son muy adaptados a condiciones de aridez. Lo que pretendemos hacer es conseguir una metodología que nos permita entender si las plantas en el pasado estaban riegadas o no riegadas y por eso estamos realizando unos experimentos aquí en la Universidad Pompeu Fabra con las especies de mijos que son parte del proyecto y vamos analizando unos indicadores de estas plantas para poderlos luego comparar con los restos que encontramos en los yacimientos arqueológicos. Aquí tenemos la planta de sorgo y de mijo que hemos plantado adentro de los lisímetros. Los lisímetros son pequeños tubos con una plataforma abajo que nos consente de medir el agua que nosotros ponemos pero al mismo tiempo de medir la transpiración de las plantas. Así que después podemos comparar esta transpiración con los indicadores que vamos a medir a seguito de la experimentación, como por ejemplo los fitolitos. Aquí al revés tenemos una cajonera donde hemos simulado el clima desértico, entonces la hemos llenado de arena y no hemos nunca riegado las plantas. Los dos experimentos sirven básicamente para comparar diferentes, sea tipo de suelo pero también tipo de riego. En esta manera podremos en un futuro comparar los datos que tenemos con la planta cultivada experimentalmente con los datos arqueológicos y hipotizar si las plantas en el pasado fueron cultivadas y en qué manera fueron cultivadas con cuánta cantidad de agua. ... ... ... Bien.